Las Vegas en la China Mayo de 2004 Región China de Macao Un nuevo supercasino estilo Las Vegas abre sus puertas Las multitudes desbordadas son el disparo inicial en el desafío que se convertirá en una guerra total Durante 40 años, el multimillonario de Hong Kong, Stanley Ho, dominó el panorama del juego de azar en Macao Pero ahora, Sheldon Adelson, magnate de Las Vegas y uno de los hombres más adinerados del mundo Se involucra y da sus primeros pasos para apoderarse del mercado Cuando el señor Adelson vino a Macao, solo quería probarle al mundo Que una compañía estadounidense puede hacer negocios aquí Algo de contienda en la ciudad se espera en este negocio Los enormes casinos de Macao son los campos de batalla La recompensa, el premio grande El control del mercado del juego de azar más lucrativo que el mundo conoce Batalla por Macao En la costa suroriental de China está la antigua colonia portuguesa de Macao En 2006, esta región administrativa especial de China se convirtió oficialmente en la capital de juego del mundo Produciendo 6.900 millones de dólares estadounidenses y ganándole a Las Vegas por primera vez en la historia El año pasado, 22 millones de personas llegaron a Macao Muchas provenientes de China continental, en donde el juego en casinos es ilegal Lo que China quiere lograr no es solo terminar con el juego ilegal Sino asegurar un esfuerzo concertado para dirigir todo el tráfico de juego por dinero hacia Macao Hasta hace pocos años, Macao era una ciudad de bajos recursos Densamente poblada, a un día de viaje de Hong Kong Y a un mundo de distancia del territorio continental El profesor universitario Bill Goodry enseña a sus alumnos la historia de Macao Un lugar en el cual el futuro sepulta al pasado Esta es una interesante pieza de arquitectura antigua Que no ha cambiado porque, aunque es uno de los salones de té más antiguos de Macao No ha sido reconstruida desde los días cuando fue un salón de juego por dinero Este es uno de los viejos casinos de Macao Aquí, su arquitectura denota que es un casino viejo La ciudad de Macao aceptó estos pequeños lugares de juego Como parte de su cultura y para su supervivencia económica Pero en 1970, el juego de azar en Macao dio un enorme paso hacia adelante El legendario casino de Stanley Ho, Lisboa Trajo vivas luces y un toque de glamour a Macao por primera vez Su diseño distintivo es conocido para muchos como la jaula de pájaros La gente dice que es una jaula de pájaros Cuando alguien entra ya no puede volver a salir Porque entra y juega hasta que pierde su último centavo Por medio de una mezcla de encanto, riqueza y conexiones Stanley Ho domina la sociedad de Macao desde hace décadas Stanley Ho es el rey del juego en Macao Y muchas personas lo consideran como el verdadero gobernante de la ciudad Durante los últimos 40 años Ha controlado los derechos exclusivos de la industria de juegos por dinero Tiene muchas propiedades El extenso imperio comercial de Stanley Ho Que incluye flota naviera, transporte, hoteles, bancos y casinos Lo convierte en uno de los hombres más ricos de Asia Este es el viejo Lisboa Hassan vive en Macao desde hace más de 30 años Y lleva jugando en el casino Lisboa mucho tiempo El ambiente adentro es muy informal, muy relajado La gente juega hombro a hombro Los jugadores algunas veces gritan No sienten que tengan que ser educados Aquí el personal también usa un lenguaje fuerte Pero hay muchas mujeres hermosas Sin embargo, tras su glamurosa apariencia El casino Lisboa tenía fama de ser un refugio de usureros Prostitutas y pandilleros chinos Las famosas triadas Las triadas siempre han existido en Macao En cualquier parte que tenga juego y prostitución Encontraremos triadas Aquí nosotros lo llamamos Trabajar deshonestamente Durante 40 años, Stanley Ho tuvo el monopolio de los juegos por dinero Y su fortuna personal se desbordó Pero en 1999, Portugal le devolvió Macao a China En 2002, el nuevo gobierno de Macao decidió ponerle freno al imperio de Stanley Ho Era el momento de invitar a la competencia En la figura del multimillonario estadounidense Sheldon Adelson El gobierno chino nos invitó para cambiar la percepción de lo que era Macao Macao tenía fama de ser un lugar de juego inmoral Y el gobierno quería cambiar esa imagen Adelson sabía que para tener éxito tenía que enfrentarse a Stanley Ho Naturalmente el hecho de que estuviera allá durante más de 40 años Era significativo para nosotros Dijo, esos son extranjeros No entienden chino Pero sin duda Nosotros íbamos a afectar su negocio La primera actividad de Adelson fue construir The Sands Un casino que opacaría cualquiera que Stanley Ho hubiera construido Tendría 800 mesas de juego Más que cualquier otro en el mundo Con 265 millones de dólares en construcción El Sands Macao está listo para su inauguración Nadie sabe si los jugadores chinos permanecerán leales a Stanley Ho O arriesgarán su dinero en un casino estadounidense Me siento satisfecho de estar aquí hoy Concluyendo la primera parte de mi visión de lo que será el futuro Macao Esa visión empieza hoy Mientras la conferencia de prensa concluye Afuera se reúnen decenas de miles de personas ansiosas de que el casino abra sus puertas Hay mucha demanda en el lejano oriente Para cualquier cosa que sea nueva e internacional La gente quiere verla Estar involucrada Participar No había duda alguna Respecto a la gran cantidad de público Que asistiría al evento Pero sé con certeza Que el cliente no esperaba esa multitud Dije Por Dios ¿Cómo manejaremos esto? No puedo detener ese flujo de gente A las personas que estaban adelante las empujaban contra las puertas La administración dijo Tenemos que romper las puertas 40.000 personas llegaron para la inauguración Asombrosamente no hubo lesionados graves Los estadounidenses hicieron sentir su presencia claramente Ahora Stanley Ho, el rey de los casinos, debía defenderse En 1949 El gobierno comunista chino definió el juego de azar como uno de los seis males de la sociedad Pero luego en 2003 China les dio a los residentes de algunas ciudades elegidas la libertad de viajar a Macao Desde entonces Los ingresos de los casinos se desbordaron Algunos bancos de inversión pronosticaron que Para 2010 Este sería un mercado de 12.000 millones de dólares estadounidenses en ingresos por juego Así que la demanda de opciones de juego es enorme en China En la provincia de Guangdong Llamada la fábrica del mundo Está la ciudad de Guangzhou Tiene una población de 12 millones Y está a solo 3 horas por carretera del límite de Macao Desde hace siglos las familias chinas juegan dominó Mahong y otros juegos similares por dinero Aunque técnicamente esto es ilegal Para Lao Xun Taur incorregible Macao es un refugio Como los casinos en Macao tienen licencia El juego por dinero es legal allá Podemos jugar sin temor Y divertirnos mucho Sin embargo Como el juego por dinero es ilegal en China continental Siempre estamos preocupados Por que la policía Nos arreste algún día El castigo por jugar ilegalmente en China continental Puede llegar a 3 años de prisión No obstante se calcula Que en 2005 87 mil millones de dólares estadounidenses Se jugaron ilegalmente Wanshou está llena de casinos ilegales Frecuentados por taures chinos Que pasan el tiempo Mientras esperan que se autoricen sus visas Para su próxima escapada de juego a Macao Vamos allá a divertirnos Así el tiempo se nos pasa rápido Macao es hermoso Como Las Vegas Ir a Macao es una forma de liberarnos de la tensión De recargar baterías Es algo que todos queremos A todos nos gusta jugar por dinero Lao Shun y sus amigos Viajarán a Macao en la mañana Desde que The Sands Trajo el estilo de juego de Las Vegas a Macao Es un ganador con los taures chinos En 2006 10 millones de personas jugaron aquí Para controlar este apetito voraz Por el juego por dinero The Sands creó una ciudad dentro de una ciudad Cuando una persona llega no tiene que salir A los jugadores se les colma de bebidas Y entretenimiento gratuitos En las cocinas del casino llenas de vapor Los chefs deben cocinar para 16 mil personas cada día Controlada con precisión Una operación de alta tecnología Mantiene impecables a los 9 mil integrantes del personal 4 mil de los cuales están disponibles 24 horas al día 365 días al año Jugador Banca Esta extensa operación estilo militar Le permitió a The Sands recuperar el costo de la construcción 265 millones de dólares en solo 10 meses Adelson encontró una mina de oro Los chinos tienen una gran disposición para el juego por dinero Igual que la mayoría de los asiáticos El estadounidense es poco aficionado Es un perfil genético diferente El taúr que juega en el lejano oriente es diferente al occidental No ingiere bebidas alcohólicas No pierde el tiempo comiendo Fideos en 5 minutos y de vuelta a la mesa Esto si come algo Aquí vino una mujer hace un mes más o menos Y se desmayó en el casino Filmamos todo lo que sucede Devolvimos los videos en los cuales ella aparecía Y le hicimos seguimiento desde el día que llegó Tal vez unos 7 días antes En ese tiempo Básicamente no hizo más que jugar y caminar por el casino Tomar leche y agua Solo jugó Bacara Vemos personas así todos los días en los casinos aquí El éxito de The Sands Probó que había demanda para estas inmensas catedrales del juego Los gigantes del juego más grandes del mundo Compiten ahora para aprovecharla Inversionistas internacionales de Australia China y el archi adversario de Adelson de Las Vegas Steve Wynn Intentan seducir a los taures de Asia Para que libren la batalla en sus casinos En la parte trasera de este enorme salón de juego Hay saunas En donde los jugadores se relajan después de una épica sesión Los jugadores normalmente pasan varias horas O aún varios días en los casinos Generalmente se ven cansados cuando entran Pues llevan días sin dormir Tienen el cabello desordenado Tienen ojeras Cuando llegamos con sus bebidas Ellos ya están dormidos Pero no todos los clientes se duermen inmediatamente En la mayoría de saunas Hay un menú de chicas disponible Para ayudarles a disfrutar del otro pasatiempo favorito de Macao La prostitución Macao es famosa por su juego y por su prostitución Ambas cosas son buenas para el turismo Generalmente cuando hablo con mis clientes Siempre quieren saber en donde están los mejores saunas Y también preguntan donde están los mejores casinos de la ciudad Muchos occidentales me preguntan Por qué a los chinos les gusta tanto jugar por dinero Yo digo que los chinos llevan el juego en la sangre Es algo que no se puede evitar No se puede cambiar Lao Chun y sus amigos llegaron a Macao Llegaron en la noche para empezar temprano Y vinieron preparados Muy bien Mira, por favor, dime si mi frente está oscura No, se ve normal ¿Normal? Está bien La frente ideal es brillante Pero hoy mi frente no brilla suficientemente Debería reflejar toda la luz Eso significa que ganaré mucho dinero Cuando entro al casino Me brillo la frente así Para protegerme ¿Qué haces con eso? A Lao Chun, como a muchos otros chinos Les encanta jugar Baccarat En Macao el 85% de los ingresos por juego vienen de él No me está saliendo un buen juego Bueno, apuesten Cada jugador recibe dos o tres cartas Par 5 Y espera lograr el puntaje ganador de nueve No pretende ser un juego de habilidad La banca gana Es un juego de suerte En Las Vegas Los jugadores prefieren los juegos Que requieren estrategia y habilidad Para inclinar las probabilidades a su favor Las personas en Occidente Juegan principalmente 21 Porque sienten que pueden controlar el juego Si quieren otra carta Si no la quieren Si creen que pueden quebrar la banca Y demás Si ofrecemos el juego de datos Que juegan en Estados Unidos Y que es complicado No están interesados Aquí el Baccarat es el juego perfecto Es directo, sencillo Ganaré o perderé Los jugadores en los casinos de Macao Si intentan influir en los resultados Pero en una forma poco usual Si observamos el estilo chino Para jugar Baccarat Tienden a apretar Todas las cuatro esquinas O dos esquinas de la carta Cuando reciben sus cartas Y abren el juego lentamente Creen que su concentración Les trae suerte En la mano que están abriendo Los jugadores creen Que la concentración mental Y la buena suerte Son ingredientes cruciales Para estar en el casino Si estudiamos el juego de Baccarat Sabremos que el resultado Para la banca y el jugador No es diferente Al de lanzar una moneda al aire No obstante esta probabilidad matemática Los saures chinos van hasta extremos increíbles Para mejorar sus posibilidades Un método antiguo consiste en pedirle ayuda A los dioses en el templo local La gente se arrodilla Ante la estatua del dios Y sacude la botella Que contiene varios palos de bambú Finalmente cae un palo Con un número marcado El número corresponde a un papel Con la suerte de la persona Si la persona recibe una suerte Que no le gusta Puede quemarla y pedir otra Muchos taures vienen A que les lean la suerte Cuando piden que quieren ganar dinero Van a jugar Y ganan Las personas no solamente Acuden a los dioses Para que les ayuden A vencer al casino Algunas mujeres chinas Usan ropa interior roja Como un brasier rojo Para atraer la suerte Mientras juegan Y ganar más dinero Atendí a una señora Que compró brasier y panties rojos Antes de ir a jugar Entró a The Sands Con la esperanza De ganar dinero Las mujeres también usan Panties amarillos Porque la pronunciación De panties amarillos Es parecida A la de Haz rico a tu marido Y la verdad Traen fortuna Pero aún con todos Estos métodos La suerte puede dar Un giro hacia lo peor Convenientemente localizadas Al lado de muchos De los casinos Hay casas de empeño Llenas de los lujos Dejados por los taures La gente siempre Entra a dejar Sus pertenencias Después de que ha perdido Todo su dinero Y necesita efectivo Desesperadamente No es de sorprenderse Que las personas Algunas veces Dejen todas sus pertenencias Los jugadores compulsivos Pueden incluso Dejar sus propiedades Una y otra vez Esperan recuperar Su dinero Para poder rescatar Sus propiedades La investigación En Macao Muestra que los taures Problemas Son el 3% De la población Y que la cifra Va en aumento A dos horas De Macao Por carretera Está la pequeña Aldea rural China De Yanghain Zeng Con su esposa Y sus dos hijos Vive en el centro De la población Desde hace tres años Lucha con su adicción Por el juego Tuve graves problemas Por el juego Varias veces He perdido Mucho dinero Cuando empecé A jugar En Macao Todavía tenía Algunos ahorros Gradualmente Perdí Todo mi dinero Y luego Empecé a entender Entre más pierdo Más me duele Ahora Aunque pierda poco Me duele mucho Como trabajador De la construcción Zeng Gana 4 mil dólares Estadounidenses Al año Hizo un préstamo Por casi 7 veces Esa suma Para pagar su adicción Para ser sincero Tuve que hipotecar Mi casa El banco Me dio 26 mil dólares Estadounidenses Perdí todo Jugando en Macao Zeng Zeng perdió Un total De 80 mil dólares Estadounidenses En solo 3 años En este momento Todavía tiene Un pequeño lote De tierra Con el cual Espera garantizar El futuro De su familia Si no puede pagar Su préstamo bancario Se verá obligado A venderlo Desde luego Tengo que pagar Mi préstamo bancario Me quitarán la casa Si no les pago Debo pagarles a tiempo Zeng decide regresar A Macao Para tratar De pagar su deuda Con el juego Pero su esposa No está de acuerdo Una vez Llevé a mi esposa A Macao Conmigo Ella intentó Persuadirme De que saliera Del casino Pero no la escuché No me importaba Lo que decía Seguía apostando Ella se fue A un rincón Y lloró Al lado De las máquinas Tragamonedas Sin decirle A nadie Adquirir Deudas grandes En Macao Puede ser Un asunto Peligroso Los usureros Rondan por los casinos Ofreciendo financiar Los hábitos Del juego En caso De necesidad Se valen De medidas Extremas Para cobrar Su dinero Sucede a menudo Que las deudoras Se ven obligadas A recurrir A la prostitución O aún peor Una pareja Fue asesinada En China continental Por matones Profesionales Contratados Por un usurero Actualmente Muchos deudores Que no pueden pagar El dinero Que pidieron prestado Están retenidos En un bloque De torres Llamado Centro Internacional Algunas personas Cayeron De los pisos Superiores Y murieron Esas personas Estaban confinadas Ahí Y trataron De escapar Una mujer Pidió prestados Más de 100 mil Dólares Americanos Después De perder Todo su dinero La secuestraron La desnudaron Ella intentó Escapar Por la ventana Cayó Al suelo Y obviamente Murió En los últimos años El gobierno Trató de limpiar La imagen De Macao Trayendo competencia Extranjera Ahora El magnate Local Stanley Ho Afronta El desafío Su primer Supercasino Se inaugurará En pocos días Estoy muy Complacido Y satisfecho Con el resultado Final Creo que resultará Ser un excelente casino Con 52 pisos El casino Y hotel Gran Lisboa Tiene forma de loto El símbolo De Macao Su base Está formada Por 1.2 millones De luces El despliegue De luces Más grande Del mundo Y para Complacer Los gustos Chinos En la entrada Hay agua Fluyendo Que simboliza Dinero Stanley confía Que las 240 Mesas de juego Y las 480 Máquinas Tragamonedas Compitan Con los estadounidenses Cuando los estadounidenses Llegaron Dije que eran Bienvenidos Es una competencia Sana Yo todavía Tengo un 63% Del mercado Las Vegas Puede ser Lo mejor Pero estando En Macao Debes recordar Somos los locales No será fácil No será fácil Que me alcances Seguiré a la cabeza Stanley Ho Espera que la ceremonia De inauguración Del Gran Lisboa Sea la más espectacular Que Macao Haya visto Desde que El casino De Sands Abrió sus puertas Hace 3 años Su equipo Eligió Un tema Chino Tradicional Pero contrató A una compañía Inglesa Para organizar El evento Lo que esperamos Lo que esperamos hacer Es crear un espectáculo Que sinceramente Macao Nunca antes vio Se trata de aprovechar La cultura china De hacer cosas No atrevidas Sutiles Pero espectaculares Hay dos zonas Circulares Como ven Que ocultan Los mecanismos De nuestros botones De loto El botón Se levanta Por medio De aire comprimido Creando la ilusión De un loto Que florece Son el núcleo Del espectáculo Los botones De loto Esto es chino En contraste Con algo importado Tiene que ser más grande Tiene que ser mejor Tiene que ser chino En busca de buena suerte El equipo Tras la inauguración No corre riesgos Sigue la antigua Tradición china De Baizan Cuando trabajamos En exteriores Siempre bendecimos El sitio En una forma Muy tradicional china Llevamos un cerdo Asado al sitio Lo cortamos Nos quemamos incienso Para agradecerles A los dioses Y estar seguros Que el sitio Quede bendito En ocasiones Lo hemos hecho Y en otras no Y cuando no lo hemos hecho Siempre llueve El único cerdo Disponible en Macao El domingo Por la mañana Era un poco pequeño Se consideró Que era mejor Traer un cerdo De Hong Kong Llegó en una limusina Mercedes Horas antes De abrir las puertas El equipo Del Gran Lisboa Espera que la opulencia Del casino Se eduzca A los muchos Jugadores asiáticos Invertimos unos 6 mil millones De dólares De Hong Kong En el Gran Lisboa Como podrán darse cuenta Tenemos el espíritu De lucha Y estamos seguros De poder competir Confían en el potencial Del Gran Lisboa Para competir Con los super casinos Estadounidenses Cuando los estadounidenses Llegaron Clonaron su propio diseño De Las Vegas Creo que es importante Tener algo auténtico Aquí Para atraer a los chinos Se sentirán más cómodos Más en casa Con un diseño Para el pueblo chino Cuando la élite De la sociedad De Macao Llega El organizador Del evento Paul West Atiende algunos problemas De última hora Para que el enorme Despliegue de luces Haga su magia La zona circundante Debe estar oscura Logramos que el banco De China Apagara sus luces Aún hay algunas En el Lisboa oriental Pero se apagarán No habrá luz En las proximidades Estamos listos El público La prensa Todos en sus sitios Ansiosos por juzgar La última creación De Stanley Ho Finalmente La ceremonia De inauguración Puede comenzar El loto Esta hermosa flor Refleja nuestro Sentimiento patriótico Y nuestro orgullo Por la cultura Armoniosa De encuentro Oriente-Occidente De Macao Como el único Concesionario De casinos Que tiene sus raíces Aquí Nos consideramos Miembros integrales De la sociedad De Macao Tres Dos Uno Buena suerte Y prosperidad Para todos nuestros Huespedes En este momento El día de inauguración Atrajo grandes multitudes Curiosas por ver Si el inmenso Loto dorado De Stanley Ho Puede eclipsar Las arenas doradas De Sheldon Yo conozco Muchos casinos Pero nunca había visto Uno como este Es grandioso Que hayan construido Algo así En Macao Yo no juego mucho Pero a un sitio así Me gustaría volver Es majestuoso Me impresionó Es igual que Las Vegas En Macao Nunca vi tantos lujos Eso demuestra Que la ciudad Está progresando Todo esto Todo esto Es muy agradable Me sentí muy emocionada Al verlo Laoshun y sus amigos Amantes del juego Llegan y dan Su veredicto También Este también Es espectacular Ya corren rumores Ya corren rumores Respecto a las formas Que parecen cuchillos En la base Del domo Las espadas Que se reflejan En el domo Dan la impresión De que cuando Entremos allá No nos dejarán Salir sin dinero Nos quieren atrapar Sin embargo Queremos ingresar Eso no nos importa En lugar de entrar Inmediatamente Prefieren dormir bien Esa noche Como antesala A una intensa Sesión de juego A la mañana siguiente El siguiente día Y un aguacero matutino Laoshun está optimista Creo que hoy es mi día Me siento con suerte Voy a ganar ¿Crees que ganarás? Me lo llevaré todo Se reunió con su Antiguo compañero De juego Ricky Quien llegó de Hong Kong Para unirse a su batalla Contra Stan Lee Ho Cada uno tiene Unos 300 dólares Estadounidenses Para jugar El equivalente Al salario De un mes y medio En One Show La lluvia de suerte Parece dar resultado Y Laoshun empieza bien Hasta ahora Todo va bien Me siento muy bien Gano continuamente Gracias a la banca Por su dinero Pero mis amigos Perdieron Ricky no tiene Tiene muy buena suerte Ya está perdiendo dinero No es divertido Ya perdí 7000 dólares ¿Qué se puede hacer? El juego es así Hagan sus apuestas Ahora Antes de que Ricky pierda más Deciden salir del Gran Lisboa Como era de esperarse Gané algún dinero Pero no mucho Hoy la lluvia no fue fuerte Y por eso no gané mucho Lluvia ligera Poco dinero Laoshun está satisfecho Con sus modestas ganancias Pero los otros No tuvieron tanta suerte Su racha fue perdedora Todos saben Que el juego por dinero No es bueno Perdemos más De lo que ganamos Pero cuando perdemos Siempre queremos Seguir jugando Para recuperar Nuestro dinero No tuvimos suerte aquí Quizás seamos Supersticiosos Pero queremos ir A otro casino Y recuperar Nuestro dinero De los millones de jugadores Que vinieron a Macao El año pasado La mayoría Como Laoshun Juegan las mesas De límites bajos El verdadero dinero Se apuesta En otra parte En todo Macao Salones de juego VIP privados Atienden a la élite Supermillonaria de China Estos jugadores Con frecuencia Apuestan 200 mil dólares Estadounidenses por mano A los magnates No les gusta la publicidad Por lo tanto La experiencia VIP la reconstruyen Actores La clase de clientes A quienes nos referimos Aquí Pueden perder Dos o cinco millones De dólares Es como para mí Perder 200 mil O 300 mil dólares The Sands Creó su club Exclusivo Paisa Para atender Todas sus necesidades Quiero referirme Rápidamente A la llegada De nuestro Super VIP Es el jugador Más importante De Asia En este momento Y quiere mantener Un perfil muy bajo En este viaje Quiero crear Una verdadera sensación De bienvenida Para este huésped Especialmente En el aeropuerto El típico VIP Llegará en un jet privado Algo más De la historia De este huésped Que debamos saber Averiguamos Que al huésped Le gusta hablar Su dialecto local Y también Nos informaron Que no le gusta Que lo saluden Por su apellido El perfil típico De un huésped Del paisaje Sería un hombre Chino Entre los 40 Y 50 años Con mucho dinero Adquirido En los últimos 5 a 7 años Debido a la fuerte Economía china Para atraer El negocio De Sands Asegura que Todo lo que el cliente Necesite Durante su estadía Este disponible En el club Todo lo que pueda Querer un cliente De ese nivel No le hará falta Porque se lo conseguiremos Y el lugar En donde se aloja Todo lo que lo rodea Durante su estadía Es de primera clase La suite Ginsha Es la más exclusiva De The Sands Valdría 20 mil dólares Estadounidenses Por noche Pero para estos jugadores Es gratis Un VIP Vivió aquí Durante 6 meses En este momento Para el huésped Que llega hoy Tenemos 4 opciones De iluminación Y siempre prefiere El nivel 2 Todos los inodoros De la suite Son japoneses Se abren automáticamente Y tienen calefacción Para una mayor comodidad Aquí está nuestra Habitación favorita El salón karaoke De la suite La puerta La llamamos Puerta James Bond Porque se abre Cuando alguien se acerca Y después de un momento Cuando la persona entra Se cierra Invitan amigos Algunas veces Hacen fiestas De cumpleaños De aniversario Reuniones Hay eventos muy elegantes Aquí algunas veces The Sands Compila una historia Completa De cada VIP Que viene Detalla todas Sus costumbres Y preferencias Así cuando regresa Todo está Como debe estar Lo que hacemos Es entrar con una cámara Y tomar fotografías De su suite Como es Su localización Que está en cada sitio Y luego se las presentamos Cuando regresa A The Sands A nuestro huésped Que llega hoy Le encanta fumar cigarro Coiva Y Montecristo Número 2 Pidió que le tuvieran Una botella de champaña Al lado del jacuzzi A este huésped Le gusta que los zapatos Estén al lado derecho Del guardarropa No le gustan en la mitad Se los ordenamos Como le gusta Seguramente los cambiará Y finalmente No estará satisfecho Les haré una pregunta ¿Por cuánto comprarían Ustedes reconocimiento? Una persona que crece En una sociedad O sistema social En el cual no se supone Que se deba hacer Alarde de la riqueza Crece en una aldea Seguramente salió De su aldea Hace 20 o 30 años Nadie En su ciudad O aldea natal Sabe de su éxito Ante esta falta De reconocimiento Por lo que ha hecho En la comunidad financiera Nada supera Para este caballero Una invitación A un grupo De sus asociados Comerciales Para impresionarlos A un lugar como este Un ciudadano chino Que cruce la frontera Puede entrar Un tope máximo De 2.600 dólares Estadounidenses a Macao Para obviar este problema Usureros de alto nivel Les facilitan A los jugadores VIP Millones de dólares A crédito Algunos de estos Jugadores importantes Son funcionarios Del gobierno chino A quienes por ley Les está prohibido Entrar a los casinos Y mucho más jugar Los funcionarios De China continental A menudo gastan Grandes sumas De dinero público En los casinos Las personas juegan Sumas importantes Algunas veces Consiguen el dinero Ilegalmente Gran parte del dinero Que estos funcionarios Gubernamentales juegan No es suyo Varios pierden Mucho dinero En el casino Regresan a China Y se apropian De dineros públicos Para pagar su deuda Si la cantidad De dinero desfalcado Es grande Los encarcelan O incluso Los condenan A la pena de muerte En China continental Zeng Adicto al juego Hace el viaje De dos horas Hasta Macao Tiene poco dinero Y necesita ganar suficiente En el juego Para cubrir Los gastos De sostenimiento De su familia Para el siguiente mes Pierdo nueve De cada diez veces Pero no puedo Aceptar mi fracaso Siento que tendré Suerte Y ganaré Las probabilidades De que Zeng Gane suficiente dinero Para su familia No son altas Su esposa Hace todo lo que puede Para garantizar Que la suerte Este de su parte Este dinero Es para los dioses Lo quemamos Para que nos den Seguridad Y paz En este mundo Después de quemar El dinero Derramamos el vino En el piso Esto Le da a la familia Buena suerte No se atreve A llevar demasiado dinero Será cauteloso Y se controlará No gastará Todo su dinero Mi esposa Es de muy buen genio Es muy comprensiva Conmigo Normalmente No dice nada De mi adicción Pero algunas veces La veo llorando sola Trataré de dejar El juego Por ella Cuando se trata De un comportamiento Adictivo Somos muy responsables Pero los casinos No crean Un comportamiento Compulsivo La adicción Al juego No es una consecuencia De los casinos Legales Es consecuencia Del comportamiento De las personas Existía mucha adicción Al juego Antes de que los casinos Llegaran Es lo que el ser humano Usa como forma De entretenimiento Lau Shun y sus amigos Pasaron la tarde En The Sands Ricky está contento Porque recuperó Parte de su dinero Pero Lau Shun Pierde el equivalente A 50 dólares Estadounidenses Una persona impulsiva Puede ganar Mucho dinero En corto tiempo Pero también Puede perder Hay un dicho chino No pierdas La serenidad Y ahorrarás dinero Una persona impulsiva Pronto verá Las consecuencias adversas Por eso Apuesto pequeñas sumas Es más divertido Ricky tiene suerte Y no quiere parar Es imposible parar Jugaré Apostaré toda mi vida Soy adicto al juego Puedo pasar sin comida Pero no sin jugar Ricky dejará de jugar El día que muera Adiós ¿Listo? Es un bonito recuerdo Al final de la sesión Ricky recuperó Los varios miles Que perdió Y finalmente Ni ganó Ni perdió Muy bien Esta vez Ellos tuvieron Más suerte Que nosotros La próxima vez Me llevaré todo Se los aseguro Esperamos que la próxima vez Tengamos más suerte Me voy sin dinero Pero con un grato recuerdo Luego de un día de juego Laochun Yafai Deben regresar a casa En China continental Su aventura de Macao Terminó El intento de Zeng De ganar dinero Para su familia Por medio del juego Llegó a su fin Esta vez Engañé a mi esposa Nuevamente Mi esposa sabe Que estoy aquí Pero no sabe Que traje mi tarjeta Del banco No le conté Usé todo mi dinero Y tuve que sacar Dinero de la tarjeta Entre más dinero Pierdo Más dinero Apuesto Ahora lo perdí Todo Me siento muy mal La suma que perdí En un día Es la que gasto De sostenimiento De mi familia En un año El juego no es bueno Me odio En un terreno Ganado al mar Sheldon Adelson Se embarcará En la aventura Más grande De su vida La construcción Del paseo Kotai La respuesta De Asia Al paseo De Las Vegas Arriesga Su reputación Como hombre De negocios Y 12 mil millones De dólares Estadounidenses En su reto Más grande Hasta la fecha En 1999 Adelson Desafió La tradición De Las Vegas Al construir Una enorme Réplica De Venecia En el corazón Del paseo No era solamente Un casino Sino un hotel Centro comercial Y centro de convenciones De inmensas proporciones También Cuando emprendí El proyecto Del Venecian La gente Me decía No es un riesgo Demasiado grande Como sabes Que tendrá éxito Pero yo sabía Lo que faltaba Aquí en Las Vegas Y lo construí Para mí No fue un riesgo Estaba seguro De su éxito Como estoy ahora Del éxito Del paseo Kotai El paseo Kotai Que tendrá Un costo De 12 mil millones De dólares Estadounidenses Cubre 81 hectáreas De tierra Y duplicará El número total De mesas De juego De Macao En el corazón De este proyecto Un ejército De 15 mil Trabajadores De la construcción Erige una réplica Del Venecian De Las Vegas Será el casino Más grande Del mundo Adelson Espera que el Venecian Acabe con la competencia Cuando el Venecian Abra sus puertas Nuestra competencia En la península Se verá considerablemente Afectada La demanda Será insaciable En este momento Macao es principalmente Un destino de juego Pero Adelson Espera que el paseo Cota y cambie Esa imagen Sus miles de millones Se invierten Para traer entretenimiento Y convenciones Estilo a Las Vegas Pero será posible Seducir al público Asiático Y alejarlo De los casinos De Macao Para Asan El futuro de Macao Y el juego Son inseparables El juego por dinero No es bueno Eso es un hecho Todos lo sabemos Pero en general A nosotros Los chinos O a los asiáticos Nos gusta el juego Porque es necesario Necesitamos alguna distracción Necesitamos tener Algunos pasatiempos Me gustaba el juego Demasiado Aunque sé que lleva A muchos problemas No puedo decir Que haya desistido Del juego Porque eso de desistir Es algo que aquí No existe Quizá Aún cuando esté En el infierno Seguiré jugando En el infierno Y en el infierno Seguiré jugando